En el DIF municipal de Orizaba, Veracruz, se realizó una reunión con los directores de los centros de rehabilitación de distintos municipios para tratar asuntos relacionados con la inclusión laboral de personas discapacitadas. Así lo manifestó la presidenta del DIF orizabeño, Lisette Curi de Chaín. Tuvimos una reunión con varios municipios, especialmente también con personas de Jalapa que vienen del centro de rehabilitación El Criber, porque queremos darle continuidad a lo que es la inclusión laboral de personas discapacitadas y las personas que no cuenten con una área de rehabilitación completa de algunos otros municipios. Nosotros podemos apoyarlos tanto aquí en Orizaba como en Córdoba, poder formar un solo equipo y poder ayudar y lograr en un futuro que todo esté en conjunto y logremos una buena inclusión laboral para las personas con capacidades diferentes. Ahorita fuimos en total, bueno vino, vinieron de Omealca, vinieron de Córdoba, vino el representante también del CRIO, de Jalapa, el doctor Musquis y Orizaba. Somos los que estuvimos ahorita, somos los que estuvimos ahorita, pero vamos a tener ya una reunión el 29 de mayo con todos los municipios y con los médicos especialistas para poder llevar a cabo ya lo que se tiene planeado de lo que es la inclusión. Va a ser en Córdoba una reunión y aquí en Orizaba la siguiente, o sea el mismo día pero a diferente hora. Para Noticias de Peso, Oscar Reyes.